Bienvenidos a la era de la comunicación Donde brillan las pantallas, donde faltan las palabras y hace falta corrector Donde el niño ya no juega, si no es al ordenador Y se crece en un ambiente que confunde el ser valiente con la mala educación Hoy te escribo desde el móvil y te llamo a cualquier sitio, ahora que no estás aquí Y te puedo ver la cara y perderme en tu mirada, aunque esté lejos de ti Pero a veces se me olvida que tenemos una vida que se escapa del teclado Que me estoy haciendo viejo, acercando al que está lejos Y alejando al que está al lado ¡Aguá! ¡Aguá! Hay parejas a distancia Que nunca paran de hablar ¿Cuánto te he echado de menos? Dos fotitos, cuatro besos Y quemamos Instagram ¿Cuántas veces te han mandado? Peticiones de amistad Gente a la que se la sudas Que te ve y no te saluda Y esto ya se ve normal La gente triste sube fotos sonriendo El que no tiene ni enduro, sube fotos con dinero ¿Dónde vamos a llegar? ¿Dónde manden los me gusta? Ese mundo es el de ahora Lo que viene es lo que asusta En la red social, mendigando seguidores Si ven que tú tienes poco, ya se sienten superiores Y se aburren cada vez que están descuergas Pero si alguien hace un vídeo, son el alma de la fiesta ¿Cuántos móviles en un concierto te han tapado a la vista? Y te impiden disfrutar del solo del guitarrista Te han reído por el whatsapp con amigas Y en la cara ni el reflejo de la sombra de una sonrisa ¿Dónde puedes ser quien quieras ser? ¿Dónde puedes engañar a tu madre y a tu padre? ¿Dónde el gordo está flaco? ¿Dónde el feo parece guapo? ¿Dónde niños de 14 creen que tienen 24? Salgamos de este mundo un rato Lo que no vivas ahora No podrás recuperarlo Hoy te escribo desde el móvil Y te llamo en cualquier sitio Ahora que no estás aquí Y te puedo ver la cara Y perderme en tu mirada Aunque esté lejos de ti Pero a veces se me olvida Que tenemos una vía Que se escapa del teclado Que me estoy haciendo viejo Acercando al que está lejos Y alejando al que está al lado Y alejando al que está lejos de ti Y alejando al que está lejos de ti Y alejando al que está lejos de ti Y alejando al que está lejos de ti